Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de retoques básicos para fotografías. Les saluda Cristian Orihuela y empecemos con el tutorial, ok? Lo primero que tendremos que hacer es escoger la fotografía y duplicarla, ok? Con control J, bueno seleccionamos y control J, para duplicar esto lo ocultamos, ok? Y lo primero que tenemos que hacer es dar un suavizado a la piel, así que vamos a la herramienta pincel mezclador y le damos estas propiedades de a humedad 17, carga 16, mezcla 22, flujo 35 y activar, este, mostrar todo. Les recomiendo estos valores para que no sea tan fuerte, ok? Creamos una nueva capa y empezaremos. Este efecto sirve para, así como para borrar imperfecciones, también para estilizar la piel y, bueno, darle un aspecto de porcelana, ok? Esto es muy básico, lo básico que tendremos que hacer para las fotografías es necesario porque cualquier efecto que queramos añadirlo, quedará mucho mejor si es que hemos hecho este efecto, ok? Empezaremos a dar algunos retoques, lo que haríamos ahora es algunos efectos de maquillaje como por ejemplo, bueno acá ya no se necesita un poco pero, bueno, le cambiaremos el color de labio y, bueno, primero seleccionaremos, una vez hecho eso, crea una nueva capa y le aplicaremos color y en este caso rojo solo van a invertir, si es que les ocurre como ahora, lo ocurrido, ok? ahora sí pintamos y a la capa le ponemos en luz suave si es que está demasiado fuerte, solo bajan la opacidad ok? bueno ahí y ahora pintaremos los ojos y le aplicaremos un color más oscuro, ok? van a pincel para acercarse machuquen Z, ok? y rápidamente se seleccionará la herramienta de lupa ok? vamos ahí y de este lado igualmente seleccionamos y pintamos la parte que queremos ok? ok de esta parte ok se pasaron ok ok? y ahora es diferente capa y ok, yo estoy eligiendo un negro pero ustedes obviamente pueden elegir cualquier otro color que les guste ahora también igualmente le damos a cambiamos a luz suave y a la otra capa de igual modo luz suave y ya saben que si es que está demasiado fuerte solo le bajan la opacidad o el relleno que está ok ok? pero yo les recomiendo que sea más la opacidad ya que el relleno será un poco más diferente ok? ahí y en este lado ok? ok? que es un poco raro bueno en esta fotografía podemos podremos apreciar mucho mejor todos los efectos ok? así que duplicamos y adelante un poco hasta terminar de suavizar la fotografía ok? ya terminé de aplicar el suavizado y ahora iremos a maquillar los ojos pero antes le daremos un poco más de rubor ok? vamos un poco un rosa más bueno y pintamos obviamente creando una nueva capa ok? y otra vuelta a luz suave si tenemos luz suave ok? y le bajamos la opacidad para que no ok? en 30 estará bien ok? ok? y ahora si nos vamos en 20 ok? creamos una nueva capa y iremos a la parte de los ojos y van a normal y cambian a luz suave y si es que está demasiado fuerte solo bajan la opacidad ok? igual de este modo van a normal y el usual bueno ahora iremos a la parte de la boca que es un poco más complicado si es que está por ejemplo de esta forma es que se ve los dientes solo tienen que crear una nueva capa ahí pero vamos a la capa inicial para seleccionar los labios ok? bueno un consejo para esto es que utilicen para que sea un poco más rápido solo activan esta opción que es editar modo de máscara rápida ok? y se van a pincel y pintan la parte que quieren seleccionar ok? una vez seleccionados solo los labios ojo aplicaremos el color vamos a pincel elegimos el color ok esto debe ser un rojo fuerte vamos a la nueva capa y pintamos antes de eso verán que está todo al revés ok si es que les queda así como esto es solo van a la a selección invertir y solo estarán seleccionados los labios ok? ahora si pintamos ok y cambiamos a luz suave ok ya saben que si está demasiado fuerte solo bajan la opacidad ok de esta forma y como pueden ver ya terminado será muy distinto al al original ok una cosa más que podrían hacer es desenfocar del fondo de esta parte así que van a la herramienta desenfocar y desenfocar y ahí y acá se notará la diferencia ok esto es todo por este video tutorial ok y no olviden comentar compartir los videos por sus redes sociales y hasta el próximo tutorial adiós ok no 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 Pero I promise I'm worth it If you just open up your eyes